Saludos, saludos, amigas, amigos de la comunidad Despertando con Gonzalo. Muy bienvenidos a todos a una nueva conexión para toda esta comunidad. Estamos acá listos para comenzar una nueva charla. Una nueva charla que promete muchísimo. Yo les cuento, estoy con mi mate acá en Argentina porque se viene una charla reflexiva, una charla que vamos a sacar mucha, mucha tela y mucha, mucha información. Hoy vamos a estar con Soy Mujer Arcoiris y Modo Espiritual. Iris y Dani que nos van a traer información hermosa, súper valiosa. Hablar sobre los cambios, cómo afrontarlos, sobre este mundo en el que estamos viviendo, transformarnos, aceptarnos, mutar, buscar esa felicidad. Un poco de lo que hoy vamos a estar conversando. Les voy a enviar la solicitud a nuestras compañeras de hoy. Ustedes pueden utilizar este directo para hacer sus preguntas. Entonces aquí debajo tienen el chat. Así que ahí estamos. Muy bienvenida Iris, ¿cómo estás? Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por la bienvenida a la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora esperamos a Dani y comenzamos con la charla de lleno. Ahí la tenemos. ¿Cómo estás Dani? Hola, hola chicos. Hola amiga querida. Hola Dani, hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Nos queremos un poquito. Qué lindo, se nota, se nota, se nota y me gusta. Qué lindo este encuentro que pueda juntarla a las dos y para conversar de este gran tema. Yo les proponía la semana pasada cuando estábamos conversando un poco hablar sobre esto, ¿no? Dónde estamos parados. Ya hace un año largo que venimos de un sopapo, como se le dice en Argentina, ¿no? A la realidad y que nos tenemos que cambiar en varios aspectos. Pero hablar de los cambios a nivel general también. Cuando nosotros decidimos cambiar nuestra vida un poco en busca de esa felicidad. Quiero que se presente, porque yo podría halagarlas mucho. Pero vamos a presentarse a ustedes. ¿Cómo te presentarías vos, Iris, para la gente que nos está conectando en este momento? Bueno, te cuento quién soy hoy, porque no sé quién fui ayer ni quién voy a ser mañana. Pero hoy te puedo decir que escribo, soy terapeuta, tengo un mensaje amoroso para compartir. Y bueno, eso, aferrada al amor, a esta aventura de ir transformándonos todos los días con herramientas. Eso es un poco lo que transmito y quién soy hoy, si querés. Perfecto. Dani. Soy terapeuta. Acompaño a transformar, acompaño a despertar. Y soy aprendiz. Porque estamos en tiempos de ser observadores de la vida, tomar decisiones, hacer cambios. Así que aquí aprendiendo y compartiendo lo que voy descubriendo. Excelente. Bueno, un poco la propuesta de esta comunidad es esa. O sea, somos todos aprendices, estamos en ese trayecto. Pero algunos por ahí necesitamos escuchar voces como las de ustedes para encendernos un poco. La propuesta era esta. ¿Cómo se le hace frente a los cambios? ¿Cómo aceptar cuando necesitamos cambiar algo? Pero vamos a hablar primero desde adentro, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un punto en el que decimos, ya mi alma, si quiere decirse de alguna manera, me está diciendo, acá hay algo que cambiar, este no es el camino, que es un proceso largo, entiendo. No sé, si querés arrancar vos, Dani, por ahí. Bueno, te podemos dar un seminario, si querés, porque juntas lo hicimos al comienzo de la pandemia. Creamos un método, un sistema que se llama entrenamiento consciente, ¿no? Y es entrenando la conciencia, es pudiendo observar qué nos pasa, qué sentimos, qué necesitamos, y tener ese encuentro íntimo con nosotros mismos y poder registrar y entender qué necesitamos. En función de qué necesitamos y qué nos pasa, podemos darnos cuenta, qué es lo que tenemos que cambiar. Porque es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo, atravesarlo. La conciencia nos ayuda a reconocer, primero que todo reconocer, qué nos pasa, qué necesitamos, hacia dónde queremos ir. Es un proceso, es posible y además es necesario. Debemos hacerlo. Le sumo a esta maravillosa explicación de Dani, aceptar, ¿no? Primero tenemos que aceptar para transformar desde un lugar de resignación o de enojo. Es muy difícil querer que las cosas cambien o amigarnos, ¿no? Con la idea de ser quien vinimos a ser. Entonces, si no aceptamos lo que es y si no nos rendimos ante la realidad, ¿no? Lo que nosotros queremos que sea. Entonces, necesitamos rendirnos primero a esa realidad, aceptarla, y ahí sí, ir a las herramientas y al proceso personal de cada uno para por transformar. Sí, es muy amplio la propuesta también porque cambios hay muchos y hay cambios que nos llegan y que tenemos que adaptarnos y hay cambios, como decía recién, que uno, bueno, es un camino interno que hace. La aceptación, como bien dicen, entonces, es uno de estos pasos. Y cuando hablamos de aceptación a mí me resuena mucho la palabra perdón también en este proceso, en esta transición. ¿Qué podemos decir del perdón? Bueno, primero te quiero decir que en esto que dice Aris de la aceptación y de la rendición, la rendición y la aceptación implica una, necesita una gran implicación. Si no estamos implicados y somos parte de eso que nos duele, que no queremos más, o de aquel sueño que tenemos, tenemos que hacerlo desde adentro, no podemos esperar que las cosas sucedan. Es decir, tenemos que implicarnos. Cuando estamos implicados en una situación, en un evento, reconocemos qué necesitamos transformar y, por supuesto, qué necesitamos perdonar. Entendiendo el perdón como una manera de vincularnos diferente con el dolor. No es evadir el dolor, no es suprimirlo, no es enterrarlo, sino es comprender cuál es el mensaje que nos quiere decir y hacer algo con eso. Una gran maestra, Quan Yin, dice, el perdonar es recordar sin dolor. Hay que meterse en esa historia para atreverse a recordar los eventos de tu vida en donde te sentiste dolido, te sentiste lastimado, frustrado, y poder reconocer qué te llevas de eso de bueno y soltarlo. Y cada vez que vas al pasado a recordar que no tengas esa cuota que te somete a ese tiempo pasado, en este tiempo presente. Iris. No, le sumo a lo que dice Dani, incluir, ¿no? Solemos rechazar aquello que nos duele, que nos lastima. Es un poco lo que dijo Dani antes, la implicancia. Y sobre todo incluir aquello que nos... Es tan difícil, que nos duele, pero que viene a enseñar. Y si lo quiero dejar afuera, hay una parte mía que queda afuera. Y no podemos dejar afuera algo para... Si queremos evolucionar. Ustedes sientanse libres de hablar cuando quieran, así yo no les estoy... Todos muy prolijas. Son muy prolijas nosotras. Me encanta, me encanta. Tienen una energía que se nota. Ya sé, se conocen con las miradas. Y algo que no puedo tampoco dejar de preguntar, más allá del perdón, es el miedo en todo este proceso. Que es lo primero que... En todo, en la vida, ¿no? Salimos a la calle y tenemos miedo. Así que imagínense, en un proceso de cambio, cómo puede influir. Bueno. A ver, hay dos maneras, ¿no? De vivir, en realidad, en general. De tomar decisiones, de mirarnos, de mirar al afuera. Y es, o desde el miedo, desde el amor. Y la verdad es que el contexto y las situaciones y la vida nos proponen muy fácilmente quedarnos parados en el miedo. Es mucho más fácil quedarnos en el miedo. Desde un lugar básico, ¿no? Cuando elevamos nuestra frecuencia, cuando podemos sostenernos un poquito más en nosotros y conectar con ese amor que somos, ahí sí podemos empezar a vibrar distinto y conectar con el amor que necesitamos. Entonces, me parece que salir del miedo es urgente. Urgente, urgente, urgente. Para hacernos cargo y para poder transformar y para atrevernos a estos cambios. Igual, Dani, vos redondía que... El miedo no es malo. Una cuota de miedo es necesaria para poder sobrevivir, para poder escaparte, para poder huir, para poder transformar también. Lo que ocurre con el miedo es que es un programa. Es un programa ancestral de lucha y huida en donde tenemos que sobrevivir de una situación peligrosa. Si nosotros aprendemos a dejar de percibir las situaciones de la vida como peligrosas y cuando registramos un miedo, que es una sensación de inestabilidad, de incertidumbre, de angustia, podemos describirnos a nosotros mismos qué es lo que está pasando, enseguida podemos recurrir a nuestra cajita de herramientas para ver qué puedo activar de esas emociones medicina que puedan nivelar la balanza a aquello que me viene a traer el miedo como respuesta. Para eso tenemos que estar en una constante búsqueda, en un permanente encuentro con nuestro ser divino, con nuestra autonomía emocional, con comprender qué estoy viviendo, qué estoy eligiendo, qué estoy permitiendo que suceda. La manera en que me vinculo con mi entorno, con mi realidad, va a hacerme víctima o a hacerme protagonista. Para ser protagonista y tener ese poder y ese amor y esa confianza que son más fuertes que el miedo, tengo que entrar en esa búsqueda espiritual. Al menos es mi experiencia y es lo que acompaño a encontrar. Esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de equilibrio, esa búsqueda de amorosidad, este, como dice Iris, poder conectarnos en modo amor para poder estar más allá con nuestra energía de todo esto que viene del mundo de afuera. Porque al miedo no lo ves, es una idea, es un pensamiento, es una noticia, es algo que entra, que irrumpe, que te desestabiliza. Ok, lo veo, lo acepto, lo tomo y lo transformo. Pero, ¿con qué cuento para transformar? Excelente. Cuando, me encantó la frase que nos dijo Iris, es salir del miedo es urgente. empezar a trabajar desde otro lado, no nuestro día a día. Hablamos de cambios a nivel interno, de cambios espirituales, por ejemplo, desarrollos propios. ¿Con qué nos encontramos? ¿O con qué nos enfrentamos? Ya estoy poniendo ahí como un conflicto tal vez, cuando comenzamos con este proceso, cuando comenzamos a indagar adentro nuestro. Bueno, venimos de programas, de muy limitantes, venimos ya, nos han chipeado con programas muy limitantes, de mucho miedo, de mucha escasez, o, o, o de muy poco despliegue personal, ¿no? Esto de, de apagar nuestra llamita, y a la hora de necesitarla, no tener idea de dónde ir a buscarla, ¿no? Entonces me parece que, por eso es urgente, este trabajo personal, y, y que tiene que ver con todo, vos decís, con lo espiritual, con, con todo, somos lo que comemos, lo que pensamos, lo que vibramos, con quienes nos vinculamos, el, todo, somos todo eso, entonces tenemos, necesitamos esa coherencia, necesitamos esa coherencia para, para después ir a hacer esa transformación, ¿no? Desde sostener nuestro sistema inmunológico lo mejor posible, hasta nuestra mente lo más liviana, hasta, es un trabajo, sí, asusta, sí, más asusta quedarnos en estos lugares tan poco, de tan poco despliegue, ¿no? Dani. La palabra clave para mí es la soledad, cuando nos metemos con nosotros mismos y nos trabajamos, aparece una bellísima soledad, una noche oscura del alma, y un, un quiebre de todas las piezas de nuestro rompecabezas, necesitamos quebrar, romper todo, deconstruirnos, desmoronarnos, para poder, trabajar, el estado del ser, desde donde queremos percibir y vibrar en la vida, si no hay una crisis, un quiebre, no hay un crecimiento, si no puedo tomar una decisión de transformación, de cambio, no hay evolución, no puedo avanzar esperando que la vida, me toque la puerta y me diga, ya está todo preparado, podés salir, ¿eh? Tengo que tomar decisiones a veces que son muy desgarradoras, y cuando comenzamos a transformar, y ya dejamos de dramatizar la vida, nos encontramos que hay muchos otros que siguen en el drama, y nos vinculamos con las mismas personas, con las mismas escenas, con las mismas situaciones, pero ya no somos los mismos, y eso implica una gran soledad que debemos abrazar, y debemos sentirnos afortunados, porque solamente reconociendo y aceptando, es como que encontramos a otros que vibran, a nuestra misma altura, o están en nuestra misma frecuencia, que es lo que nos pasó con Iris, cuando nos encontramos que empezamos a vibrar en la misma sintonía, y es tan rico permitir que entren personas, situaciones e historias nuevas a tu vida, sin tener que dejar todo lo anterior, podemos amarlo diferente, ahí es cuando aprendes a ser tolerante, a incluir, a negar las grietas que se generan, las reconoces, pero no caes atrapado en la grieta, porque alguien sigue dolido por lo mismo, nuestra vibración, ayuda a transformar la vibración de los demás, con lo cual, estamos solos, el trabajo es individual, la evolución es individual, por eso es tan importante, perdón, quiero agregar una cosita, por eso es tan importante trabajar desde, desde un lugar adulto, ¿no? ¿Qué quiere decir un lugar adulto? Con, con la responsabilidad emocional, de lo que elijo, porque si estoy en un lugar de víctima, o de, o infantil, o pataleando por lo que no fue, por la frustración, por, bueno, atrapados en la herida, es muy difícil salir de ahí para transformar, por eso esto que dice Dani, es tan importante esto de, de ser adultos responsables, conscientes, y ahí sí empieza un trabajo único, porque nadie nos va a venir a, a, a tocar la puerta, como decía antes Dani, nadie va, a solucionarnos la vida, nadie, somos nosotros, es nuestra responsabilidad, no hay nadie que pueda hacer algo, que no seamos nosotros, por nosotros mismos. Ahí quería llegar yo, ¿no? A ese momento, a ese punto de, de quiebre, en el que uno dice, bueno, hay que romper estas estructuras, y ahí empieza el caos también, ¿no? Ese caos interno de, bueno, ¿cómo hago con todo esto? Que yo tengo armado, me gusta esto que propone Dani, decir, bueno, nos vinculamos, entender los vínculos que tenemos, y por ahí abrirnos a nuevos, y con, y esto no perderlo. Digo, yo entiendo, qué es, desde dónde me tengo que vincular con este sector, pero con este otro, me voy a, a empezar a crecer tal vez, a buscar esto nuevo. ¿Cómo gestionamos, esto? ¿Qué hacemos cuando comenzamos a, a decir, listo, está sobre la mesa, está, mi cabeza ya lo entendió, yo tengo que hacer algo, pero, no puedo dar ese paso. O sea, un consejo para, para los que estamos en esto, que de hecho, sé que son varios, eh, que estamos en este proceso. No hay un camino, todo camino que tenga corazón vale, debemos encontrar cada quien, su propia herramienta, la herramienta que yo uso, es la meditación, es un camino para encontrar esas respuestas, o tener la posibilidad de formularnos las preguntas que necesitamos para poder transformar. Si no hay conexión con uno mismo, con este mundo interior, para mí, es imposible la transformación, porque la transformación es desde adentro, en conexión con nuestro ser divino, con nuestra alma, aplicándolo en la vida cotidiana. no es, hay algo en la vida cotidiana, me pude mudar, conseguí un amor, tengo un mejor sueldo, entonces me siento feliz, estoy tranquila. Si este es tu programa, estás atrapado en un mandato del pasado. La oportunidad es, aprendo a conectarme conmigo, algunos corren, algunos cantan, otros bailan, otros meditan, otros hacen yoga, hay muchísimos caminos, pero es desde adentro, en conexión con el mundo espiritual, o con, con el potencial de quién sos y quién querés ser. Es un proceso, es como una onda que va hacia arriba, y de arriba va hacia abajo, y conectás el corazón, la mente, y una dimensión superior. Esa es mi fórmula, y yo sé que la de Iris también, ahora Iris te va a agregar algo más. Yo pienso que sí, tal cual, el mundo emocional lo es todo, ya sabemos, hay que ir a bucear ahí, no queda otra. También pienso que es importante con quién nos acompañamos, para estos procesos, saber que necesitamos ayuda, tribu, gente con corazón, con conciencia, eso es para mí es clave también, son patas de una mesa, indispensables, y también pienso que esto de accionar, de cómo acciono, y cómo muevo, qué movimiento doy, entendiendo que es inminente también, cambiar las preguntas, porque si yo me pregunté siempre lo mismo, y estoy en el mismo lugar, un poco de humildad tal vez, para realmente animarme a hacerme nuevas preguntas, y ahí empezar a por otras búsquedas distintas, a las que hasta acá no me sirvieron. Total. Bueno, algunas preguntas de la gente, Sofía Anderson escribe en el chat, y está bueno porque enfoca el cambio desde otro lado, ¿creen que la pandemia afectó a la transformación de las personas? Estos cambios que nos llegan, que no los estamos buscando, que no indagamos en nosotros, sino es como, bueno, la realidad llegando y nosotros adaptándonos. No creo que la palabra sea afectar, yo creo que nos dio la oportunidad, fue el gran despertador, está siendo gran despertador, es la oportunidad para quedarte en casa, para mirar a los ojos a los que te acompañan, para preguntarte, como dice Iris, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Para qué estoy disponible? ¿Para hacer qué? Y a partir de ahí surgen un montón de propuestas, la pandemia vino a darnos una gran enseñanza, muchísimas, que no las voy a enumerar porque son enormes, pero le veo un aspecto real de lo que te cuentan las noticias y de lo que cuenta el miedo, y hay una contraparte que veo que hay muchas personas que se resetearon, que se reactivaron, que fueron súper creativas, que aprovecharon la oportunidad y que no se sintieron, no sintieron que la pandemia les quitó vida, sino aprovecharon la circunstancia para hacer algo diferente, con lo mismo, aceptando la circunstancia. ¿Iris? Nada para agregar, me parece maravilloso lo que dijo Dani, y así lo siento también. Total, hay tal vez en estas comunidades que se arman, es esto que decían al comienzo, de uno vibre con la frecuencia y la gente se va acercando también, y se va haciendo una comunidad, pero también hay mucha gente que cuando llegan estos cambios no lo saben gestionar, y es esto, el bucle del pensamiento, el bucle del pensamiento negativo, en cerrarnos, en el no, y en que nada va a cambiar, en que esto es bueno, y esperar que la realidad vuelva a cambiar otra vez, para que me dé otra vez oportunidades, esto decían, esperar en la puerta, esperar que la realidad nos toque la puerta. ¿Qué le podemos decir a esas personas que por ahí no lo ven desde este lado? Bueno, esperar que las cosas cambien es la sentencia de muerte más cercana que conozco, como hacernos cargo de nuestra vida y no sé qué pasa afuera, pero ¿qué hago yo? De hecho, con Dani nos conocimos en pandemia, sin conocernos creamos este seminario maravilloso de entrenamiento consciente, expandimos, digamos, esto tiene que ver también como todo en la vida, ¿qué hago con eso que me pasa? ¿qué hago con lo que el afuera me propone? o transformo, ¿no? Con esto de quedarnos en casa y ver qué hacemos, o me quedo encerrada y me muero de miedo, es un poco eso. Entonces, yo creo que cuando algo se agota, ¿no? Cuando algo se agota y no trae nada bueno y nos deja en este look de tanto miedo, bueno, que explote la bomba y a ver qué hago con los pedazos o cómo vuelvo a construir, me parece que, a mí me parece una gran oportunidad, entiendo igual este lugar que es inminente trabajarnos, porque ahí están las respuestas para ver, ok, si me paro desde el lugar de siempre, no hago nada, entonces ahí sí que hago con nuevos recursos, con nuevas herramientas, con una nueva mirada. Clarísimo. Tuya, Juan. Nadie, nada va a cambiar, nada de afuera va a cambiar a menos que cambiemos nosotros nuestra percepción. Esto es como un llamado, realmente como decía Iris, urgente, y esto de la vida está siendo una urgencia y no admite dilaciones ni suplencias. No podés dejarlo pasar, este es el momento de transformar y no podés hacer que otro lo haga por vos. Entonces, salir del miedo es una urgencia que no admite dilaciones ni suplencias, sanar las heridas del pasado es una urgencia que no admite dilaciones ni suplencias. Transformar y buscar para qué estamos y hacia dónde queremos ir es una urgencia que no admite dilaciones ni suplencias. si estás esperando que algo pase, estás quedándote en el agua hirviendo esperando anestesiar todos tus sentidos y dejarte ahí abandonada al devenir de las decisiones del mundo o de otros. Esto es saltar rápidamente como la rana, salir del agua y esperar que desde adentro se despierta esa chispita que te diga hacia dónde y cómo y con quién. Nosotras nos conocimos por causalidad inmediatamente entramos en la frecuencia porque nos reconocimos una energía similar y comenzamos sin conocernos a inventar algo que pueda ayudar a la gente y nos fue tan bien. Ahora, me pregunto ¿por qué no lo pueden hacer otros? Todos tenemos algo para dar todos venimos con un don y con un talento es tu decisión si quieres entrar en contacto con eso y ofrecerle al mundo lo que sí te aseguro Gonzalo es que cuando vos haces ese trabajo interior el universo confabula y te pone viento a favor y te empuja y te empuja bien fuerte y hace que por sincronías del destino todo llegue pero tenés que estar atento y despierto porque puede ser que si te dormís o seguís con miedo veas las oportunidades pasar ¿sabes qué? eso me resuena mucho porque hace muchos años que hago este tipo de entrevistas y escucho muchas cosas y voy tomando ¿no? voy apuntando voy arreciéndome mi propio librito y muchas de las cosas las veía desde un lado de cómo y de qué manera y cómo hago esta lectura y cómo lo veo y cuándo va a llegar y de repente cuando uno está atento y más despierto las cosas empiezan a suceder y uno dice acá está ¿viste cuando en la escuela estudiabas y no te cerraban las cosas hasta que leías la última unidad y decías ok, ahora entiendo todo eso sucede mucho está bueno este mensaje que dan ambas de empezar a despertar un poco y estar atentos a las señales porque empieza a suceder me gusta mucho Dani dijiste algo que el cambio es muy rápido y que hablamos de la urgencia yo creo un poco volviendo a la pandemia y hago una pequeña reflexión a ver qué opinan que la pandemia nos hizo un stop como decir bueno yo me sentí un poco parado de decir bueno nadie me está llamando yo puedo tomarme el momento de hablar conmigo un tiempito de repente ya este año volvimos otra vez a la rutina a la rapidez al cambio constante a que Instagram me dice no, no más de un minuto no subas tiene que ser más rápido 15 segundos TikTok me dice lo mismo y el móvil que lo tengo en la mano me está diciendo todo ya ya, 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 ya y uno empieza en esa vorágine y llega un momento que no se escucha ni a uno mismo que eso está peligroso ¿no? sí muy peligroso pero otra vez el afuera no nos puede manejar la vida ni los tiempos ni TikTok ni Instagram ni nadie ¿no? entonces me parece que ahí está otra vez la responsabilidad personal vos antes hablabas de las señales de estar atentos si yo me quedo ¿no? acá alguien pregunta ¿cómo salir de la tristeza? si yo si yo me quedo en la herida voy a sufrir mucho yo necesito caminar la herida para caminar el dolor pero no me puedo quedar en el sufrimiento porque no estoy viviendo la vida así entonces los tiempos la vida las circunstancias los dolores todos venimos con historias algunas más fuertes otras todos nos atravesó el dolor en algún lugar ¿no? entonces digo ahí está esto de decir ¿qué hago? hago lo que me dice la tele lo que me dice el tiempo o me hago yo la responsabilidad el tiempo la conciencia de hacerme mi espacio personal para trabajar conmigo nadie nadie de afuera nos puede decir cómo tenemos que vivir estamos chipeados para así seguir la cultura seguir a la manada bueno son tiempos de despertar no podemos quedarnos ahí nos perdemos de vivir si nos quedamos ahí son tiempos de cambio de verdad de cambio y de y de conciencia de mucha conciencia creo que perdimos ahí estamos ahí en base a esta pregunta que nos hace Rebe Rebe Clau dice claro cómo salir de tristeza y dejar de llorar de dónde sacamos energía esa pregunta porque cuando estamos inmersos en ese mundo de dónde cómo salimos de dónde sacamos esa energía que nos está faltando cuál es ese mundo de dónde querés salir de tristeza ese mundo de estoy en un estado de angustia es como dijo Iris recién hay que caminar la herida tenés que abrazarte esa herida qué te pasa a ver contame cuál es tu drama cuál es tu dolor en base a cuál es tu dolor podemos pensar qué te está contando qué es lo que tenés que sanar qué tenés que cerrar qué tenés que resolver qué tenés que transformar entonces una vez que lo entendés tenés que dedicarte el tiempo a lograrlo a sanar a soltar a cerrar a agradecer a bendecir a transformar a cambiar a hacer algo diferente con eso no quedarte endramado y atrapado en esa historia me parece que la pandemia transformó sin duda a todos nosotros no podemos continuar con la misma vida de antes de la pandemia porque ya estamos siendo transformados ya somos esa transformación el que hace de cuenta que da vuelta la hoja y todo sigue igual como hace un año y medio dos años no entendió nada la pregunta que yo les haría es cuál es el mensaje que te dejó la pandemia cuál fue tu cambio en la pandemia qué no estás dispuesto a hacer más qué es lo que querés que se instale en tu vida para siempre y eso que queremos que se instale para siempre eso que ya no queremos hacer más eso nos define hoy con lo cual ya no somos los mismos por ejemplo yo no estoy más dispuesta a entregar todo mi tiempo a la demanda de la fuera por esa necesidad de estar en movimiento y tener el consultorio lleno y trabajar todo el día y estar accediendo a la demanda por el miedo inconsciente de no poder parar me di cuenta que paré me sentí inmensamente feliz porque encontré otras cosas que quiero que se queden para siempre en mi vida como por ejemplo salir los viernes a desayunar con Iris y tener charlas increíbles no estoy dispuesta a dejar eso no estoy dispuesta a pasar más tiempo de lo que pasaba antes con mis hijos o mis nietos no estoy dispuesta a dejar de tener tiempo para nada para caminar y hacer nada porque en ese tiempo de nada me estoy entregando el universo para que me inspire no estoy dispuesta a dejar mi tiempo para ser inspirada y ser creativa porque es la creatividad y la inspiración lo que la pandemia me regaló entonces le pregunto a todos los que están ahí escuchando ¿cuál es el regalo de la pandemia? ¿qué es lo que te enseñó? ¿qué es lo que pudiste? ¿qué es lo que cambiaste? ¿qué es lo que querés conservar? hay gente que no quiere viajar más dos horas al trabajo que quiere hacer home office entonces busca un trabajo home office no vuelvas al mismo trabajo de antes ese es el pequeño cambio que es enorme transformación cuando hablabas llegan sin esfuerzo mentira me sacaste las palabras de la boca ¿por qué? ¿por qué creemos que es con sudor y lágrimas? ¿por qué? yo no siento que trabajo yo amo lo que hago no me esfuerzo todos los días si dejo el alma para nada o sea la verdad es que vivir conectados vivir elevados vivir trabajándonos para vibrar alto para que estas situaciones sucedan es con amor no tiene que ser con esfuerzo si esta es la disciplina la voluntad un montón de cosas que necesitamos por supuesto pero este viejo paradigma del esfuerzo no nos sirve más si no hay sacrificio si no dejo un brazo en la cama no no necesito dejar nada en ningún lado puedo desde el amor construir simplemente vos fijate que sacrificio ¿de dónde viene? sacro oficio oficio sagrado cuando vos haces sagrado aquel tiempo que invertís en tu trabajo tu trabajo pasa a ser algo necesario y nutritivo y no algo desgastante y aburrido ¿cómo hacer para lo que hacemos sea sagrado? hay muchas maneras de transformar la mirada y la visión de lo que ocupa nuestro tiempo quizás hay personas que no eligen el trabajo que hacen pueden transformar su actitud y buscarle la vuelta para que algo cambie o pueden cambiar de trabajo ambas cosas necesitan un movimiento un movimiento el movimiento tiene que ver con la emoción que es emovere entonces busca que te emociona busca que te duele busca que necesitas pero no podemos quedarnos quietos el movimiento tiene que estar y la fuerza tiene que estar para transformar no para seguir con el como decía Iris el viejo paradigma del esfuerzo las excusas es algo que suele suceder mucho en estos procesos también no como no pero tengo esta responsabilidad pero el pero siempre está presente y y es como un algo que nos nos resguarda y no nos una casita bueno no acepto el cambio todavía me quedo en esta excusa porque tengo todo esto que mantener perdemos desde ahí perdemos siempre no hay excusas no hay excusas para para vivir en bienestar en la vida que nos merecemos no hay una sola cosa que valga más que mi bienestar por lo tanto no hay excusas hay dos palabras claves que quiero dejarte una es fluir para poder fluir tenés que estar en el tiempo presente y confiar cuando vos fluís y te entregás al ritmo de la vida los cambios y oportunidades te van llegando ¿sí? y la otra es confiar absolutamente en el plan divino y ahí es cuando me meto de lleno en el mundo espiritual me encanta fluir y confiar quiero agradecerles por esta gran charla por lo que resuena a la gente hay comentarios bueno súper súper lindos yo no no puedo leer todos porque estaríamos horas ¿no? pero agradecerles por estos consejos que nos traen y actuar también me quedo con esto ¿no? actuar antes del que el cuerpo nos hable antes de que empiecen a pasar otras cosas un poco quiero agregar una cosita de un comentario que leí por ahí y también entender que es proceso ¿no? que no solamente bueno quiero darle listo ya entender que es proceso que hay cosas que necesitamos procesar caminar digerir reacomodar tenemos que sobre todo tener mucha compasión por nosotros mismos para entender que el proceso tiene sus tiempos y no podemos querer apurarlo ¿no? no podemos o sea por un lado el poder es nuestro y por el otro lado necesitamos confiar en el misterio de la vida necesitamos hacer esta gran integración de estas dos verdades que es la nuestra y lo que la vida nos propone para no estar en guerra para no forzar entonces acompañar los procesos es muy importante también eso quería decir por un comentario que leí por ahí sí hermoso a mí cuando las personas que me rodean empiezan a buscar esa felicidad y romper estructuras muy grandes realmente me emociona porque yo tengo soy una generación que estamos como más permeables al cambio tal vez o al menos yo por ahí soy así y como que bueno cambiamos y cuando veo que el entorno empieza a cambiar es qué felicidad me da que te quiero acompañar te veo y te veo brillar y ahí sale lo mejor y este miedo que empieza a desaparecer y aparecen otras oportunidades también cuando uno tiene miedo a todo lo que va a venir y de repente cuando uno fluye y se deja y confía aparecen oportunidades que no se veían antes bueno Dani si querés te doy la palabra para que nos hagas una reflexión final y ya nos vayamos despidiendo bueno te voy a decir gracias gracias por tu cambio gracias por confiar gracias por fluir en tu propia vida gracias por permitirnos a nosotras compartir esta pantalla que alguien saque una foto y me la mande porque esa foto esto que veo me encanta juntas con vos y además la palabra gracias implica algo extraordinario ¿por cuándo agradeces? agradeces cuando recibís ¿no? gracias cuando tomás algo que alguien te da o cuando estás de acuerdo con algo cuando estás feliz ¿qué tal si empezamos a agradecerle la vida a todos los cambios que serán las oportunidades que vendrán la magia de la vida que se presenta cuando vos tenés el corazón abierto ¿qué tal si agradecemos por anticipado todo lo que nos va a llegar como respuesta a nuestra entrega? empecemos por en vez de quejarnos agradecer sonreír y darle a otro compartir dar llevar la energía para multiplicarla porque la queja el dolor el estar en el círculo vicioso divide contrae a chica ¿no? este es tiempo de expandir quizás no te llegó un enorme cambio a tu vida pero vos podés ser cada día ese cambio que querés ver en tu vida y contagiar a otros ¿sí? impecable Iris me quedo con esta hermosa cosa lo que dijo Dani muy hermoso agradezcamos valoremos ¿no? esto de entender que la vida es ahora ahora mismo no hay antes no hay después estamos acá y nos podemos regalar la posibilidad de transformar todos los días ¿no? así que bienvenido el cambio siempre siempre es lo que va a traer infinitas posibilidades total bueno gracias yo quiero agradecerles a ambas porque son para mí un ejemplo de transformación un ejemplo de de cambiar de salir adelante este logo este icono que nos ponen en el en el chat que son mariposas ¿no? digo vamos por ahí agradecerles a ambas por este encuentro por sumarse a esta comunidad aceptar esta entrevista charlar nutrirnos un poco más que espero que sea la primera de tantas que esto no pare de crecer todas las tardes con Dani todas las tardes nos venimos a charlar así cuando quiera nos invitas un placer dale gracias a ambas si quieren bueno tienen ahí su X cada una y las despido y gracias enormes gracias muchas gracias yo me quedo con la gente un segundito más para despedir gracias Gonzalo gracias gracias a ustedes un abrazo enorme amigos gracias a todos los que estuvieron del otro lado en esta charla tan reflexiva tenés ahí una X ahí está perfecto a todos los que estuvieron del otro lado haciendo sus preguntas mandándonos sus corazones sus emojis sus comentarios porque hacen nutritivos estos encuentros con sus preguntas nos ayudan también en este proceso yo me considero parte de de una de ustedes estoy aquí para ponerle voz un poco a lo que siempre queremos preguntar a lo que siempre necesitamos escuchar un poco indagar en esta evolución en este proceso y acompañarlos también les doy la bienvenida a esta comunidad Despertando con Gonzalo que lo que busca es esto unir a personas que estamos en un proceso evolutivo con especialistas de todo el mundo que nos ayuden a lograr este cambio hoy estuvimos con Iris y con Dani de Argentina este juego vamos a estar con Gris y Nava que es de México y así todas las semanas gracias a todos por estar ahí recuerden que en YouTube tienen más contenido por si lo quieren disfrutar y nos vemos en muy 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 poquito que tenemos más directos juntos gracias enormes